Bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptomony En este video lo voy a hacer muy corto Básicamente lo que quiero es mostrarles Lo que los medios de comunicación tradicional No nos están diciendo a los usuarios de a pie Y lo que quieren venderle a todo el mundo Que consume revistas, periódicos y portales tradicionales Que son manipulados por la corporatocracia Ustedes han visto que nos han inundado En todos estos medios manipulados de comunicación Medios de comunicación manipulados mejor Nos han vendido que solo hay tres bancos en riesgo El Silvergate Bank El Silicon Valley Bank Y el Signature Bank Cuando el Signature Bank realmente está súper sólido Pero tienen en común algo estos tres bancos Que son bancos pro cripto O bancos cripto Los medios de comunicación no han dicho absolutamente nada Hasta hoy están empezando a saltar las alarmas Con el Credit Suisse El segundo banco más importante de Europa Hasta ahora están empezando a hablar de esto Pero hoy ya estamos a jueves Y hace una semana Están por todos los medios de comunicación manipulados Hablando solo de los bancos criptos Yo quiero mostrarles en este video Que el panorama bancario A lo que todos los medios de comunicación manipulados Tratan de vendernos Como lo regulado Lo formal Lo serio En lo que podemos confiar Es una mierda de sistema bancario Es así tal cual Para que ustedes lo entiendan Fácil Es un mercado corrupto Manipulado Y obvio Estos bancos son dueños De las cadenas De televisión Los medios de comunicación Y no les conviene que esto se disperse Porque habría Un pánico Completo Una histeria colectiva Y todos a retirar Para No Demorarnos mucho Quiero que Entiendan esto Gracias a la reserva fraccionaria Que le dieron Los gobiernos A los bancos Los bancos pueden Crear dinero De la nada Y si tienen mil dólares Pueden prestar Diez mil dólares Ustedes que creen Que va a pasar Cuando la histeria colectiva O el pánico colectivo Lleve a todas las personas A ir a retirar Su dinero Al mismo tiempo A los bancos Ustedes creen Que los bancos Van a poder soportar esto No Porque han prestado Con mil dólares Diez mil dólares De la nada Gracias a la reserva Fraccionaria Entonces si usted Sigue siendo Un fiel tradicionalista Que le crea Los bancos Perfecto Es libre De elegir Y decidir Lo que quiere hacer Con su dinero Yo simplemente Le brindo esta información Y usted con ella Puede hacer Lo que mejor le parezca ¿Por qué Subió el bitcoin Cuando se está Desplomando El sistema bancario? Porque las personas Que medioentienden Algo del sistema Financiero Buscan Refugios de valor O almacenes de valor Un almacén de valor Es donde yo me puedo pasar Para proteger El trabajo de toda mi vida O los ahorros De toda mi vida Y en este momento El mejor almacén de valor Que existe Se llama bitcoin Porque es una blockchain Descentralizada Totalmente Desregulada Nadie le puede Meter la mano Nadie la puede Alterar Modificar Parar Eliminar Etcétera Es el único Almacén de valor Real Genuino Y seguro Que existe Por eso Está subiendo De precio El bitcoin Porque la gente Se da cuenta Que ya no Pueden confiar En los bancos Pero no les voy a Argumentar esto Con palabras Sino con Hechos Que ustedes pueden Consultar En las principales Páginas Yo lo que hice Fue poner en un buscador Que no esté Parcializado Que no esté Manipulado Como Ecosia Meltdown Banks USA Ranking Losers Y ahí ustedes Pueden encontrar Si Todos están hablando Es del Silicon Valley Bank Del Signature Bank Y de El tercer banco Los tres bancos Procripto Que existen No No hablan De nada más Miren En dos páginas Solo hablan De estos tres bancos Y de los grandes Que son los bancos De América Pero no dicen Absolutamente Nada del resto De los bancos Pues yo les traigo La información Aquí Miren Como el JP Morgan Uno de los bancos Más grandes Que existe Ha perdido En un solo día Un 4.7% Del valor De su acción El Wells Fargo 3.3 Citigroup 5.4 Y esto es Solo de hoy El acumulado De toda la semana Lo estoy buscando Porque supera Ah pues aquí Digamos que Estos son los acumulados Del año Miren Un 24% Wells Fargo De caída 24.5 Citigroup 21.8 Y USB 37.4 Miren Estas cifras Son las que hay que mirar Si usted Después de ver esto Sigue confiando En el sistema bancario Tradicional Pues le deseo Muchísima suerte La verdad Le deseo suerte Porque No le puedo desear Nada más Seguir confiando En algo Que nos han manipulado Todo el tiempo Es decisión De cada uno Bank of America 33% PNC Financial PNC Financial 35% ¿Dónde están metidos aquí En las noticias principales Estos datos? ¿Dónde está la prensa? Que debería informar Investigar Y sacar a la luz Esta verdad ¿Dónde la están publicando? Solo están hablando De Silvergate Bank De Signature Bank Y de Silicon Valley Bank Los tres bancos Criptos ¿Y el resto qué? ¿Y estas cifras qué? ¿Dónde están? Entonces Les dejo esta gran perla Para que ustedes la miren Si Y este no es el único sitio Esto se llama Este sitio Para que los que lo quieran consultar Se llama Simply Wall Street Aquí podemos ver En esta revista de Forbes Los bancos más grandes de América ¿Cómo ponen la medalla de oro? Mire La medalla de oro de la banca Y son los ladrones más grandes Que existen Los más corruptos Y aquí muestran cifras infladas Porque pueden imprimir dinero de la nada Y crear Gracias a la reserva fraccionaria Y a la complicidad de los gobiernos Pueden crear dinero de la nada Y en este momento Su propia Su propio gobierno El gobierno que les dio permiso De crear dinero de la nada Los está quebrando Con lo que está haciendo La FED Con la subida De los tipos de interés Sin darse cuenta Que todos estos bancos Tenían Inversiones Diversificadas En bonos del tesoro En hipotecas Y al subir los tipos de interés Todas esas inversiones Se están desmoronando Se está yendo Como agua entre los dedos Por su propio gobierno Entonces Pues es importante Que nosotros No traguemos entero Si ustedes entran Aquí a Finbiz Que ya les he compartido En el canal Esta excelente herramienta Y entramos aquí En el ítem O la clasificación De Financial Podemos ver como Wells Fargo Por ejemplo Ha caído Un 20.89% En los últimos dos días JP Morgan 11.24% Bank of America Etcétera Etcétera HSBC Miren Miren Los cifras Y díganme Si esto no es Un meltdown financiero Un acaba O un terremoto De proporciones Mayúsculas Que Si no lo controlan Porque no va a haber dinero Que impriman De la nada Que les detenga Esta Esta caída masiva O este Debacle financiero Porque ya es Un debacle financiero Y aquí vemos como Hay bancos regionales Que están Igual Miren Bancos con pérdidas De un 35 23 23 84% Miren este de aquí 84% El FRC El SI V 81% Son bancos Que ya se están Quebrando ¿Dónde está esto En las noticias De los periódicos Portales Digitales Redes de comunicación ¿Dónde está esto? ¿Dónde está la prensa Independiente Que realmente Investiga objetivamente E informa a la ciudadanía? No están No están Y aquí podemos ver Que esto Es Por todas partes El sistema financiero Está en rojos Miren Está Está desangrándose El sistema financiero Y yo no veo Un solo Portal O Medios de comunicación De los que son Manipulados Que estén Informando algo De esto De la ciudadanía Y la razón Es simple Se generaría Un pánico Colectivo Que Desmoronía Este sistema En cuestión De horas Este sistema Financiero Corrupto Manipulado Es tan Frágil Que no soporta Una hora De pánico Colectivo En todo el mundo Se los aseguro En una hora Todos estos bancos Están quebrados Si todos Si todos los ciudadanos Que tienen cuentas Aquí Y tienen dineros Aquí Salen ya a retirar En este mismo instante Este sistema No dura Una hora En pie Para que ustedes Estén pendientes De esto Se informen No coman Cuento Aquí podemos ver La industria financiera Como se ha venido Golpeado Todos los sistemas Que dependan De los mercados Financieros Aquí podemos ver Compañías Shell Compañías De hipotecas Todo lo que son Exchanges Stock Y datos financieros Servicios Crediticios Servicios De aseguramiento Todo está cayendo Y esto es de solo Un día Si Porque hay portales Que no le ofrecen A una información Sino de un día De una semana Porque si le ofrecieran De más Estarían fritos Aquí yo le puedo decir Que me muestre Los tres meses anteriores Y vemos como El sistema financiero Viene en decadencia Desde hace más De tres meses Desde hace más De años Esto viene Desde mucho tiempo No solo de ahorita Pero en este último mes Que se le han pasado Hablando de los bancos Cripto Y de como los están Quebrando Para mostrarlos Como trofeos Y desviar la atención De lo que realmente Está pasando Con el sistema financiero Que es una basura Vemos como hay Este debacle financiero De todo lo que es La banca En Estados Unidos Y en el mundo Porque ya se empezaron A desboronar también Los bancos europeos Los bancos suizos Que eran La joya de la corona Y es simplemente Por esto Eso es un sistema El sistema De reserva fraccionaria Es un sistema Corrupto Que tiene Una vigencia Y que implosiona Por sí mismo No hay tanto dinero Para prestar De esa manera Tan desmedida Como le están haciendo Que aguante Una economía Y que aguante El desarrollo Y el crecimiento Financiero Del mundo Eso es Absolutamente Falso ¿Por qué Bitcoin se convirtió En la reserva De valor Y el verdadero Almacén de valor? Porque solo van a existir 21 millones de unidades Ni uno más Si ustedes En este momento Le preguntan A cualquier inteligencia Artificial Que les diga Cuántos dólares Hay impresos No tienen el dato Porque es enorme Y cambia todos los días Como siguen imprimiendo Trillones de dólares Para medio sostener Todo este circo Y toda su Entramada de corrupción Pues así es que Medio sostienen Y van pasando los años Y van pasando los años Pegando el sistema Con pedacitos de cinta O con curitas Esto Tarde o temprano Va a terminar Cayéndose Y va a haber Mucha gente Que lo va a perder Todo El objetivo mío De esta información Que les transfiero En este En este corto video Es Protéjanse No confíen En el sistema financiero El sistema bancario Tradicional Es un sistema Corrupto Que solo les importa Obtener ganancias Sin importar A quien se llevan Por delante Y hemos visto Todo lo que ha sucedido En los corralitos Como el que hicieron En Argentina En Grecia En Malasia Y en algunas De las islas Del Mediterráneo Que ya se ha visto Que cierran La banca Congelan los activos Y a perder ¿Quién? El ciudadano De a pie No pierden Los banqueros Pierden Los ciudadanos De a pie Porque los gobiernos Siempre rescatan A los banqueros No al ciudadano Que le robaron Su dinero Y se lo secuestraron De forma Vil y miserable Rescatan Es a los banqueros Porque entre ellos Se cuidan Esto es todo Lo que quería compartirles Recuerden que esto No es ningún consejo O recomendación De inversión Yo no soy asesor financiero Simplemente les comparto Esta información Que ustedes mismos Pueden consultar Si cuestionan Un poco el sistema Y si entran A revisar Por ustedes mismos En Yahoo Finance También hay cifras Muy manipuladas Que al final Si escarban bien Pues las encuentran Pero no están A simple vista Entonces vayan A fuentes Creíbles Vayan a fuentes Serias Que ustedes puedan Confirmar la información Y que no sean Una información Que sea filtrada O maquillada De acuerdo a los intereses De los banqueros Y no coman cuento Protéjanse Esto se va a poner feo Un feliz día Para todos Que se va a poner feo Que se va a poner feo Que se va a poner feo